La calidad se puede medir de muchas formas, pero existen pocas formas de conseguirla. Brown Series 9, una afeitadora diseñada a la perfección, con acero líquido transformado en una malla más fina que el pelo. Pulida con delicadeza átomo a átomo. Reforzada con un revestimiento de titanio dorado. Creada para ser eficiente, a la vez que delicada con la piel. Concebida para durar más gracias a sus cinco capas de metal. Calidad que sentirás con cada uso. Series 9, la afeitadora más eficiente del mundo, solo de Brown. La industria más eficiente del mundo, solo de Drachten y este es el primer lugar de nuestra innovación. Y este es también el sitio donde millones de chavos se producen para hombres alrededor del mundo. La chavos 9000 se desarrolló como el siguiente paso para que nuestros competidores. Y lo que es genial de este producto es que, en vez de todas las funciones que esperan de un premio. La chavos 7000 se desarrolló como el premio. El cutter consiste en elementos de V-shape que te darán un cúbito en menos estroques, dejando tu piel en una buena condición. Contour Detect technology es una mejora de la contour following en la unión de la unión. Empezamos con el pivot que elevamos a nivel de piel para mejor glida. En encima del pivot, colocamos el unión de la unión de la unión para asegurarar un movimiento en el frente y el frente y el frente. En encima de esto, añadimos el primer tilting para nueve un movimiento de vuelta y adelante. Y aquí viene la única parte. En ene del Xaver 9000 tenemos lo que llamamos un segundo tilting, que es una hinch que se trata de la primera, asegurando que el movimiento en este dirección. Estos ocho movimientos hacen Xaver 9000 unión en darán el usuario un resultado super. Resulta personal comfort settings allow you to personalize your shave. This can be done with three different settings. Sensitive for a gentle, though thorough shave when your skin is sensitive. Normal for a thorough, everyday shave. Fast for an even faster shave to save you time. The SmartClean is a cleaning system for shaver 9000, which, at the touch of a button, cleans, dries, charges and lubricates your shaver. The SmartClean is a cartridge-based technology, which is unique because of its dual filter. And this filter ensures that all the hairs and gel and foam is removed from the shaver to ensure optimal performance throughout its life. SmartClean App NC Hyder 9000 SmartClean 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No matter how long the hair is, you can just go right into it and it will get it all in one shot. You could go all around your face without worrying about getting cut. I was doing the edges of my beard and it almost looked like I was painting. It was so precise. It intelligently responds to the unique features of your face. With it's five personalization modes powering four synchronized shaving elements to tackle the trickiest of areas with pinpoint precision. Whilst 10,000 vibrations create a cushion for your series seven to gently glide across your skin. And for total control, the built-in precision trimmer takes care of the finishing touches. So whether you shave dry, with gel or foam, the series seven will deliver a close and gentle shave. And when you're done, you can clean your Braun shaver under running water or with the clean and charge station. The smart shaver reads and adapts to your beard. Braun, designed for what matters.